El Foro Empresarial Miranda de Ebro, organizado por El Correo, se ha celebrado el 24 de junio en el Salón del Hotel Ciudad de Miranda, asistido por el restaurante El Carbón. El evento ha contado con la intervención inaugural de María Gotti, directora gerente del Correo Miranda de Ebro y Álava, Iñaki Peña, director de Red Empresas de Laboral Cucha y Carlos Gallo, presidente de Sodebur, así como con la intervención de clausura de Itana Hernando, alcaldesa de Miranda de Ebro. El acto central se ha articulado en torno a un coloquio moderado por Cristina Ortiz, responsable del Correo en Miranda de Ebro, con Sonia Arzoc, CEO del Grupo JSV. En el mismo se ha puesto de manifiesto la importante inversión de JSV en Miranda de Ebro y el relevante crecimiento de la terminal de contenedores Miranda, generando tanto actividad económica y empleo de forma directa como un recurso a disposición de las empresas de cara a ahorrar costes y tiempos de tránsito en sus operaciones logísticas. Realmente nosotros en Miranda, y en concreto en Miranda Empresas, siempre nos han apoyado muchísimo, han entendido nuestro proyecto. De hecho, últimamente llevamos haciendo muchísimas charlas, porque al final esto lo que hay que hacer es publicitarlo, como gracias a vosotros. Esto es una oportunidad para nosotros, para poder explicar nuestro proyecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues que la gente sepa lo que ofrecemos y que las empresas confíen en ciudades como Miranda y en empresas familiares como el Grupo JSV, que bueno, pues que al final lo que estamos, realmente tampoco estamos haciendo nada, estamos haciendo lo que los clientes nos están pidiendo, pero bueno, que es importante tener el apoyo y nosotros aquí en Miranda nos sentimos pues enormemente apoyados.